¡Torta Podcast! Porque la Pamela a veces es lesbiana, parece. A veces es heterosexual. A veces es bisexual. A veces es bisexual. ¿Has tenido poquita pena? He tenido pocas grandes penas. Ya. Ahora tengo una. Tienes una. Nos va a contar. Tengo el corazón roto. Sí, sí. No, problemas familiares. ¿No vamos a andar en eso? No andemos, no andemos en el tema. Pero ha estado difícil la empeza de año. Sí, el fin y el inicio de año ha estado muy triste. ¿Y cómo lo has hecho con la pena amiga? ¿Cómo lo gestionas? Ojalá no ser la única que lo gestione así. No te preocupes amiga que aquí tenemos pero para todo. Chichi Chancho. Pasa que quizás quiero sentir algo más que pena. Claro. Entonces ando más caliente y quiero culiar, culiar, culiar. ¿Verdad? Sí. ¿Donde va a poder evadir? Yo creo que sí, no sé, pero ando brígida con el tema. Sí. ¿Y te da? ¿Te dan? Sí. ¿Has podido hacerlo? Sí, porque es mejor eso que estar llorando, creo. Pero para culiar igual eso si está ya alguien que... La otra está así, todo el rato. Venga, me acaba de mirar. Es verdad. Yo le levanto el ánimo. Yo le levanto el ánimo, mi hijita. Venga, pa' acá, venga, pa' acá. Pero así... Y se está ahí puesto caliente. Y conversando. ¿Y conversando con qué? Después de culiar, culiando y mí. Conversando y culiando al mismo tiempo. No, como, no sé, cuando voy a visitas. Ah, ya. Llego a la casita y llego como chiquitita. Y ahí me pongo a conversar. Ya. Y lloro un poco. ¿Y con qué conversáis esas cosas? Y después... Y se toca la choca. Después le digo, venga, pongo acá. Muy vulgar. Ya no quiero seguir hablando. Ahora, por favor, ¿puedes poner esa lengua acá? Gracias por ser mi soporte. Qué lindo. Pero sí, y conversando de repente con mis amigos. Ya. Igual tú no eres tan buena para conversar. Eso te iba a decir. Como que me cuesta abrirme. Sí. Y harta gente me escribe. Así que, pa', me estoy aquí. Si quieres conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Visto. Así funciona. Así es. Y hoy sé lo mismo. Pero... Así como, hola amiga, cualquier cosa. Vamos a tomar una cosita. Visto. Es verdad. Y después... Doce horas después me... Se acuerda y hablábamos. Lo bueno es que te tengo acá para poder preguntarte. Yo hoy en directo. Con toda esta gente mirando. Te cae el mal. Qué buena pregunta. No, te iba a decir qué bonito que alguien te apañe en esas... En esas conversaciones primero. Y luego en el Choriflaining. Sí, Choriflaining. ¿Y tú cómo...? El Choriflaining. Sobrellevas, llevas... Yo he tenido varias pelas en mi vida. Te llevas con la pena. Sobre todo con... Bueno, cuando los familiares más cercanos empiezan a enfermar o se van, ¿cachai? Es una pena muy grande que tuve alguna... Begualita, que es la que me crió. Begualita me crió. Y le dio un patatús que la tuvo hospitalizada como tres meses inconsciente. Y después volvió. Pero ya nunca más volvió a ser la misma. Entonces fue como un periodo súper largo de... De que... Porque, claro, al principio como que se va a morir ya, ¿cachai? Y súper caótico esa parte. Súper caótico. Y estás ahí y llorás, llorás, llorás. Y después ya cuando, ¿cachai? Que va pasando el tiempo y ya te empiezas a calmar. Y que la persona sale de eso. Y después ya la ve y puedes conversar. Como que las cosas se van como... Para mí, por lo menos, se fueron suavizando caleta. Me imagino. Para yo poder también prepararme de que en verdad... Como que lo más difícil para mí en ese momento fue como darte cuenta que no hay un pa' atrás. Onda ya fue. Y que no va a ir de nuevo. Ay, dana, sí. Sí. Sí, eso es como lo más fuerte. Sí, lo más fuerte es como que nunca hay persona que más va a volver a ser lo que era. Y bueno, me va a agarrar con los recuerdos. Y esta es la nueva persona. Y mientras esté, ¿estar con ella? Pues yo estuve caleta con ella. Y eso también me ayudó a... A cuando la pena... A sentir mucha pena. Pero después ya la pena fue como cambiando, ¿cachai? Y ya fue un poco más como... Más llevadera. Ya no era tan como... ¡Cochai, tu madre! Como esa primera pena que te da que es como caótica. Que es muy impactante, sí, sí. Y es como que te sobrepasas. Y estáis como... Estoy todo el día en esa. Como en Fantasilandia. Creo que estoy saliendo de eso quizás un poquito. Puede ser, puede ser. Es que ahí siempre... Y uno lo va cachando después con el tiempo, en verdad. Como que después va ahí... Uno se toma la pena como fue... Paulina. Gracias a la Paulina. Mañana tengo. Qué bueno. Sí. Pero bacana hablar con ella. Igual quiero volver a la Paulina. La extraño, amiga. Me gustaría conocer con ella. Ahí tú tuviste una gran pena cuando te dio el alta. Sabes que no fue tanto pena porque ya se venía arrastrando. ¿Viste? Que yo soy buena para eso. Yo las penas las arrastro porque al principio son muy caóticas y son muy brígidas. Entonces no puedo con eso. Como que me nublo, ¿cachai? Como, ¡oh, mucho! Ya. Claro. He evado, pero he evado no como en la calentura. Ya no. Antes sí. Ahora ya como que he evado en escribir, en verte, en estar más piola. Como que igual me permito el momento de pena. ¿Cachai? Que no está tan malo. Pero eso es diferente. Igual como que esas penas que uno tiene cuando, por ejemplo, te rompen el corazón o terminas una relación bacán o pasa. A una pena de una persona que está o en un hospital o sufriendo o que ha cambiado algo. Es como completamente diferente. Como que yo he vivido más la... Porque es la única persona importante que se fue en mi vida. Fue mi abuelita y fue como un tiempo. Porque después ya ella volvió a ser abuelita. Un poco menos, pero estuvieron... Hubieron varios años que ella estuvo bien. Ah, duró años después. Duró un par de años más, sí. Quizás más, incluso. Pero claro, nunca volví a ser la misma. Mucho más cuidado, mucho más chiquitita, mucho más... Yo también empezaba la caleta, más viejita. La iba a acompañar, pero después empecé a trabajar. Entonces ya no podía acompañar tanto. Entonces empecé a ir como con la vida. Porque claro, al principio de tu vida como que para. Son las penas. Ahora sí como... Ah, no, esto es lo único que existe. Y después ya cuando pasas, empieza tu vida como... A seguir un poco el ritmo, po. De lo que venía ya haciendo. Y ya como todo se empezaba a calmar. Pero ya no... Ya no soy tan buena para evadirme la pena. Lo que sí es lo único que hago es como... Escribir. Creo que ha sido lo más bacán que he podido hacer. ¿Y qué escribes? Poemas. ¿En serio? Poemas de amor. ¿De verdad? Sí. Bueno, tú lo que he hecho una última vez, con la última pena que tuve, lo que hice fue escribirle cartas a esta persona. O sea, es que me ayudó caleta. Que yo sabía que nunca las iba a leer. Eran cartas como básicamente para desahogarme con respecto a lo que me pasaba con esa persona. Que evidentemente son weas demasiado personales mías y que se presentan a qué ver, ¿cachai? Como ya vergüenza. Obviamente mira las cartas que tienen. Claro, obvio. No es necesario. No es necesario. Entonces era como ya día... Estábamos a... ¿Cuánto hoy día? No sé. ¿Nueve? Tanto. Hoy día me sentí mal. Hoy día me acordé de ti. Hoy día ya... ¿Cachai? Y fue como super sanador. Eventualmente dejé de hacerlo y después estaba viendo las cuerdas. Y era como... ¡Ay, qué vergüenza! Cringe. ¿Y la borraste? No, no la borré. La dejé ahí para recordarme lo cringe que puedo ser. Porque weona. Atroz. Atroz. ¿Cuál ha sido tu otra pena que te acordé? Es que sabés que yo pensé que yo había vivido penas grandes. Pero me pasó esta wea. Y no hay pena más grande. Y no había sentido pena real, parece. Lo otro había sido un poco de daño a mi ego y wea. Pero tristeza real. Nunca había sentido como... Imposibilidad. Nunca me vi como imposibilitada de ser wea. Pero ahora estaba imposibilitada. Como que no quería ir a hacer cosas. Sí. Como que quería estar acostada y mucho rato iba. Obviamente no podía porque tenía que estar ahí. Pero llegaba a la casa y era una wea atroz. Bueno, atroz. Creo que nunca lo había pasado tan mal. ¿Y me diste luego esas cosas o es solamente... Justo ayer. Sexo desenfrenado. Para relajar la mente, escapar, evadir. Preparé una tablita. Y ya a los quesitos. Lo vi, lo vi. Y dije, qué rico. Y dije, ya, veamos una película. Conchetumadre, se me ocurrió poner la memoria infinita. ¿Por qué vos hiciste eso? Primer plano. Yo ya estaba llorando. Así. Pero yo estaba llorando. Conchetumadre, me dio una pena esa película. Pero eso igual es bueno para sacar tu propia... Sí, me imagino. Pero fue... Es linda. Yo también lloré al tiro. No, el primer plano. Cuando estáis viendo... Puta, les voy a hacer spoiler. Así que si no quieren ver... O sea, si no quieren spoiler, sáltense el próximo minuto. Porque no voy a hablar tanto más. El primer plano donde están en la camita... El loco como... No me acuerdo cuál es. Como uno que se da cuenta que la persona ya está olvidando cosas. Y la otra persona, que es Paulina Urrutia, está ahí para apoyarlo. Ya, sí. Y como que se nota mucho eso. Es como, mierda. Esta buena sabe que el loco se está deteriorando. Y que va a pasar, va a pasar, va a pasar el tiempo. Y como que... Me empezó a angustiar. Demás. Es que sí, es perpico. Empezó a enfermarse. Con lo que decís tú, ya no hay vuelta atrás. Como que ya no hay cura. Como que sabís que de aquí a la mierda. Sí, sí. De aquí a saber a que dure lo que dure un poco. Sí, pues a de aquí a la muerte. Sí. Y bueno, yo así... Y lloré, lloré. Y me comía mis quesos. Lo untaba el otro. Y también me miraba y me hacía así. No, no, porque la vimos entera. Es bonita esa película. Yo lloré harto. Yo creo que lloré toda la película. Una parte... También en el cine. Más encima entonces era como... Yo era como que no se note tanto. No fue una a una también. Menos mal no fui al cine a ver esa weá. No, niña. De hecho se terminó la weá de función. Estaba cosadita. Se terminó la weá de función. Y todo el cine que era la versión, no sé, 100, 150 personas así. Nadie se paró. Y se escuchaba el... Nadie se paró durante mucho rato. Porque además pasan los créditos. Y generalmente la gente como que se para, se va a... Bacán. Yo siempre me quedo en los créditos. Me encanta leerlos. Yo a veces me quedo, a veces no. Si se es película chilena, sí. Prefiero. Porque como uno conoce gente. Ah, mira la guanta. No sé cuánto. Es la pame. Claro. Y hay otra parte que me recordó el Fernando. Y dije, este guán va a ser el Fernando. Ay, no, ¿cuál? Con la parte de los libros. Ah, verdad. Que él cuando decía, mis libros, mis libros. Y lloraba como muy angustiado, que es lo único que tiene. Que ha estado toda su vida juntando estos libros. Leyéndose. Le dije, guán, si el feña llega a esta edad. Con el Alzheimer y el agua, es esta. Es verdad. Esa es su escena. Ojalá que llegue primero. No, yo no. Tiene que llegar mi niño. Pero sí, fue heavy. Si es heavy, igual uno se pregunta por su propio futuro y su propia vulnerabilidad también. Y no me despeje nada. Por supuesto. Terminé angustiada. ¿Qué hiciste? Te tuviste que culiar obligadamente. Para evadir, huevona. ¿Qué hiciste? No, estaba chiquitita y como que nos abrazamos. Oh, se hizo tan roma. Sí, muy tierna. Sí, huevona. Qué lindo. Sí. Sí, bueno, lo bueno es que tienes a alguien ahí para... Uno siempre dice como, estoy amiga, estoy para apoyarte. Pero esa persona que está como 24-7. Qué heavy, pobrecita. Con una persona que está mal, mal es como, concha tu madre. Bitch, you're cute. Lenguaje de C. Lo único que sé decir. Bitch, you're cute. No, yo le dije que si se veía sobrepasada no tenía por qué estar al 100. Pero por ahora no está. Mientras tanto... Hemos tenido esa conversación. Qué bueno. Yo cagaba de susto al decírselo. Obvio. Igual es tu decisión quedarse, po. Sí, po. Qué bueno que estés acompañada y que tengamos amigos para llorar y para hablar. Importante hablar. Te doy cuenta después como que importante es conversar ciertas penas, aunque sean como un poco procesadas. Hay penas que son como, estoy triste y en filo. Y es como a veces... Y lloráis nomás y a veces conversáis y puta, qué pasa. Como que todo pierde peso. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Me ha pasado igual. Pero no me gusta hablar. No, si yo sé que no te gusta hablar. Carga. Yo sé, como tenía un podcast. Si no te gusta hablar. No, pero de mis sentimientos tristes. De mis alegrías. Ah, no te gusta hablar de otras... De ciertas... Mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, de mis alegrías y aventurías medio locas. Cada filo. Las cuento igual. Pero sí, como... Pero para que vea que Pamela es un ser vulnerable. Pero abrir el corazón... Un ser vulnerable que tiene corazoncito. Ají, ají. Que es muy vergonzoncita. Sí. Sí. Timida, vergonzosa más que timida. No sé si timida, pero... Sí, muy. Entonces, como... Pamela, ¿cómo estáis? Bien. No quiero hablar. Muy bien. Ahora decís no quiero hablar. Ah, porque ustedes son mis amigos, po. Sí. Pero si me habla gente... No, no quiero hablar de eso. Gente X. Pamela, ¿cómo te dice? No, no quiero hablar de eso. Puta, la verdad. Ya, pues. De que hablamos entonces. No quiero otra juega. Pero soy sincera. Sí, es verdad. Pero, claro, si me pregunta cualquier persona, como compañero de trabajo o algo así, no, estoy bien y tú bien. ¿Cómo está tu fin de bacán? ¿Qué hiciste mucho? Ya no contáis que estáis como con el... No. Puta, me pasó esto, no sé qué hacer. No cualquiera. Obviamente que es una o igual, no va a ir por la vida contándole a todos los buenos que le preguntan ahora cómo estáis. Claro, pero ustedes sí, po. Si tú me preguntan, les cuento, le hago el upgrade de lo que está pasando, cómo me siento y sería. Sí, una upgrade y una cuestión que está pasando que son básicamente 22 segundos, una cosa así, yo creo que se demora en decir, Pamela, ¿cómo estáis bien? ¿Está todo bien? Bla, 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 listo. 22 segundos, 2,5. Lo que más se ha demorado en contestar. Porque no te gusta profundizar. Igual la onda a veces. A veces sí, pero cuando tenés tiempo y nunca tenés tiempo últimamente. Ahora voy a tener más. Ahora voy a tener más. Qué bueno. Porque mujer cesante, tengo que distribuir mis tiempos. Mujer con pololos. O sea, pololos de trabajo, digo. Freelancer. Freelancer. Mujer freelancera. Ah, pero eso, pues amiga, así estoy lidiando con las penas, las alegrías. Y te ponís más ansiosa, más buena para comer, más buena para no comer, para cagar. ¿Tú querís buena para cagar, cagar y más? No, siempre es lo mismo. Ya. Pero tengo mis días en que no quiero comer ni una weá y días en que me como todo. Todo. Literal. Sí. Postera hasta las 2 de la mañana, no sé, con un paquete de cereal y me lo estoy comiendo. De pura ansiosa. Sí. Bueno, es que también ería ansiosa. Sí. ¿Y qué te dice la Paulina de esto? Que no me ha hablado. Una peluquera. No me ha hablado. Nada. Tenía ahora el 9, que es mañana, creo. Hoy día. No, lo corrimos para el jueves. ¿Qué día hoy? 9. Ayer. Lo corrimos para el jueves porque me salió esta pega que no me permitió ir. Sí. Y antes de eso, fue antes de Año Nuevo y antes de Navidad. Ah, yo ya estaba de vacaciones, parece. Y me dijo, oye, no voy a poder tener esta hoja. Y no la llamaste. Y me dijo, si pasa algo heavy, tú me avisas. Dije, no, tranqui, no creo que pase nada. Y aparte vaya a estar en otra y pasó todo. Dije, no. Pero no la llamaste al final. No. Ya. Yo pensé que igual podía llamarla porque ella es muy así como si cualquier cosa que pase, tú me llamas. Y yo digo, muchas gracias. Bacán. Yo tampoco nunca la he llamado. Pero tampoco ha sido tan heavy, tampoco lo mío. Es que tampoco me he visto como en las necesidades. Como que igual he sabido controlarme, ¿cachai? Sí. Hay más gente igual. Sí, Caleta. Ay, soportada. Eso también me he dado cuenta de la red de apoyo que uno tiene, bacán. ¿Qué bacán? Aparte que la familia como que se une y la weá es como... Ahí las personas pidiéndose disculpas porque obviamente una familia, todos peleados, todos diaban a muerte y la weá. Pasan estas cosas y se unen y piden disculpas y quieren como recobrar el tiempo perdido. Y tú decís, bueno, ya cagaste, onda. Esto es lo que es, coche. Bueno, por último queda un poco igual. Sí. Bueno, voy a borrar. Ahora, pero hubo un momento en que no pasaba nada, onda. Pero ahora ya, no sé. Está raro. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Si no hay nada que hacer, uno finalmente se da cuenta que uno no controla nada. Nada, güey. Que lo único que podía hacer es más o menos... Nada, ¿qué podía hacer? Como tomar... Las weas te llegan nomás, pues yo no se la tomo así como... Ya. Y te pillan como estáis, ¿no? Y te pillan como estáis. Qué jeve. Así nomás. Ya, mira, la primera vez que te rompieron el corazón, tu primer amor, ¿cómo lo tomaste? Pésimo. Pésimo, pésimo. Con cero conciencia. Hay cachado cuando... Me va a sonar muy pendejo, pero a mí me pasaba mucho que yo me enojaba con una persona, con un amigo, con mi polola. Y había una angustia. Como generalizada. Era como, no, no podemos pelearnos. No es posibilidad que te pelea porque si no yo me angustiaba y había que arreglarlo todo, caché. Y había que hacer todo rápido, no sé qué. Entonces, era muy mala para generar momentos en los cuales hubieran peleado distanciamiento. ¿Ya? Ay, qué trato. Era que lo digo. Era acuática. Era como, no, está todo bien, caché todo mal. Estaba así, pero no sé, con toda la cuerpa tomada, la cuerpa. Pero como era una manera de vivir, uno no cacha, uno normaliza esas cuestiones. Igual eras chicas. O sea, claro, con pocas herramientas, como los 18. ¿Cómo viviste la primera pena de amor tuya? No me acuerdo mucho de mi primera pena de amor. Pero yo sé lo que me pasaba, generalmente es lo que me pasaba en las penas de amor. Porque ahora yo siento que soy una persona nueva y no he tenido penas de amor. En esta nueva persona que soy que lleva un par de añitos. Ya. O un añito. Ya, pero que estás y vas a trabajar en ti. Y vas a trabajar, entonces no sé bien cómo me van a tomar las nuevas penas que vayan a venir, porque evidentemente van a venir. Pero en su momento era mucha angustia. Era una sensación como de, no, no, esto no está pasando, no, hay que arreglarlo, caché. Como cuando te das cuenta que todo cambió, en ese momento, como que poner un freno así y tratar de que no haya pasado eso. No sé, es muy estúpido decirlo, porque es imposible hacerlo. Y es físicamente imposible, pero me da tanta angustia que pasara eso, que trataba de que si pasó algo así que cambió el rumbo de las cosas, yo no cambié nada, caché. No cambié ningún rumbo. Y es como, por ejemplo, ya voy a llegar contigo, ya no quiero estar más contigo. Y yo como, esto no pasó. Y tú seguías con esa persona. Con lo que me estás diciendo, no es así. Así que vamos a seguir. Y yo seguía en una relación sola. ¿Y la otra persona? La otra persona, obviamente, que terminaba, pero yo no. Entonces, y siempre como hace una buena retentiva y como una amiga de sus exes y tratando de ser amiga, caché. Claro. Y seguíamos agarrando, pero no. Y esta buena conocida de otra gente. Y era todo muy así como, ay, déjalo. Y ahora me miro para atrás y diría, Catita, agárrame a mi pequeña Catita y digo, la golpeo en el culo. Y luego le digo, déjalo ir. ¡Ya está! Caché, anda, ya pasó. Esto ya no puede ir, no se puede ir para atrás. Anda, muy mala para, muy mala para terminar. Por eso es como que yo termino, me terminan a mí, solamente me terminaban a mí y yo termino esa relación como tres meses después o cuatro meses después. Me demoro todo eso en terminar. Y mientras tanto no termine, caché. Y la otra persona sí termina contigo. Y empiezo a hacer otras cosas, empiezo a hacer, y están los remember, la clásica, güey, de qué pasa con los exes, qué me ha pasado. No con todos, todos, pero sí. Entonces soy pésima, pasa, güey, pésima, mala, 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 mala. No, no, yo no quiero que nada termine nunca. Una, güey, atroz. Como muy de ansiosa. Qué heavy. Pero no me acuerdo mucho de la, solamente de esa idea como de que no, esto no he terminado. No, no, como, pero terminamos, no. Y mientras yo digo que no, en mi realidad y en mi realidad no terminamos. Así que después como, mira, buena, tóxica de mierda. Después así como, ah, porque tú me cagaste. Y si ya habíamos terminado, no, no habíamos terminado. Y ahí empieza ahí. Ah, no, es una mierda. Yo, qué bueno que cambié amigas. Terapiaísima. Qué bueno que yo cambié. Pero ese es el último. Lo único, porque en penas como de familiares no ha sido, he tenido suerte. Ah, me acordé de cuando se murió Pupito. Oh, bebé. Sí, se murió mi sobrino. No le había contado. ¿No? No. En reino, en periquí pa' qué. ¿Y había contado que tenía ayuno? O sea, en redes sociales, como que subían. Ah, poxa. A esa huevua hermosa. Puta, que lo quisimos. Lo hizo toda la familia. Lo conocí un día. Y lo quisiste. Y me lo quería llevar. Sí. Era de este porte. Era de nada. Después ya era de este porte. Según. Era de nada. Y fue muy triste. Porque además nos tocó en la Navidad, unos días antes de la Navidad. Y mi hermana estaba, pero, mal. Obvio. Muy, muy mal. A mí se me muere mi perra. Cualquiera de las dos. Bueno, yo creo que si se me muere la pimienta, que tiene 12 años, va a pasar. Yo no sé. Es heavy. Porque también está como estos duelos de mascota que la gente que no tiene esa mascota no le entiende. Pues es como, ay, cómo va a estar. Y es como, pero weón, si es parte de la familia heavy. No, weón, yo llevo. Y todo lo que lo cuidáis. Y ya tú llevas 12 años cuidando a ese animal, llamándolo. Y yo durmando con ella. Su pieza es su... Mi pieza es su pieza. Llamándola de todas. Mi cama es su cama. Y haciendo todo por ese perro. Por esas perras. Ahora. Le compro premios por ser bonita. No me tiene que dar ni la pata ni sentarse. Me mira y yo le doy un premio. Fue muy triste. De hecho, en una parte de la Navidad estábamos como ya los regalos. Y a mi hermana le regalaron un cuadro dibujado del pupo. Que era más grande que él. Mi ilusión. No era tamaño real. Ni cagando. Era un cuadro de este puente, más o menos. Mi pupo era de este puente. De cuando era guaguita. Llegó recién como con una corbatita. Y se ha puesto a llorar así como... Y estábamos todos así. Y yo también lloraba. Mi mamá. Estábamos todos llorando. Obvio, po. Estaba el perro así como... No, weón. Y fue poquito rato. Además, entonces está como esa idea también de que... Puta, qué ganas de haberlo aprovechado más. ¿Caché? Como que nos quedamos con muchas ganas de seguir... Criando un perro, po. Criando un perro, obvio. Y poniéndole cositas. Y disfrutando un cachorro. Sí, po. Y jugando. Y todo, po. Y es como... No se puede. Y es como... ¿Qué haces con esa penita? Qué jeje. Es muy única los animales. No, yo no sé cómo voy a lidiar con la pena de las pérdidas de mis perras. Qué difícil. Pero yo creo que escribir o irse para adentro igual es bacán. Como que vivir la pena. Eso también... Eso me gusta en su momento. Ya cuando ya dejé de ser como una güena que no... Que no vivía las güeyas. Empecé a vivirla y era como ya, ok. Por lo menos yo sé... Mi última pena, yo sé que la viví. La viví. La viví harto. Onda. Mucho, según yo. Como tres meses. Tuve como triste. Y permitiéndome estar triste. No importa. Como... Yo estoy triste, mala cueva. Qué lata. Y después es como ya, buena, qué lata. Qué lata que te están tristes. Y uno mismo sale adelante. Y es como ya, ya está. ¿Que no te queda otra tampoco? No hay que hacer. Si no voy a estar triste toda la vida. Así es. A mí eso me da pena ahora. ¿Estar triste para toda la vida? Sí. ¿Tú crees que puede pasar? Es una posibilidad igual. O sea, es que nunca más... Sí, pues. Si pasa es como una pérdida que nunca más voy a poder como... ¿Suplir? Suplir. Obvio. Y quizás no hay que suplirla, pues. Hay que vivir con esa pena y ese hoyito que queda entre medio del corazón. Solo ponte tú lo que yo hablaba, creo que anoche, después de esta película, que yo estaba como... he estado muy contenta toda mi vida. Sí, tú erís como muy contenta. Como muy feliz. Sí. Y parece que no conocía la pena. Y ahora que la conozco, tengo como momentos de felicidad lindos, ¿cachai? Entonces, pero ahora mi estado es como de preocupación, ansiedad y tristeza. Claro. Como ese es mi... Y yo digo, güey, ¿dónde estaré? ¿Voy a quedarme así para siempre? Heavy. Ojalá que no. Ojalá que no. Es probable que pase igual, no sé. Es probable. Yo creo que... Es que ahí te doy cuenta un poco que la... Como que, no sé, es raro. Pero a mí lo que me pasa ahora cuando la... Cuando pensáis en la gente que no tenís, es que igual vive en mí. Ah, la güey, ¿a qué voy a decir? Pero yo igual siento que... Y sobre todo si es genético, como que esa persona vive en ti. Entonces nunca se muere. En verdad. Siempre está contigo. Claro, pero ya no está aquí. Pero claro, ya no está aquí. Hola, ¿cómo estáis? Claro. O el abrazo, o las palabras. O tirarte arriba de la persona, ya no voy a poder hacer eso. Sí, pues. O que te reten. También, que se reten y digan... O si no uno piensa, mira lo que me diríamos ahorita ahora. Bueno. Bueno. Ah, ya le damos la historia. Ya, yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha escrito, a pesar de su tristeza. Porque estamos todos en esto. Sí, muchas gracias por las historias que nos mandaron. Están interesantes. Muy bonitas. Muy tristes. Muy tristes algunos. Gracias por escucharnos. Arroba Takakaje. Arroba Maisen y un bajo Pame. Arroba Torta Podcast. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube de Somos Nena. Cada día somos más. Sí. Movimiento homosexual. Y no se olviden... O sea, y vayan a seguir a Somos-Nena por Instagram. Sí, muchas gracias por escucharnos, por compartirnos, amigas. Ya supo. Me encierro, pongo Netflix y me dedeo hasta que se me olvida el por qué tenía pena. ¿Viste? Hay gente que hace alto eso. El orgasmo libera dopamina, claramente. Es verdad, es verdad. Saludos, Bella. A mí me pasaba igual cuando tenía penas chiquititas, X. Me masturbaba caleta. Pero vos siempre hiciste buena para masturbarte. Sí, pero... Siempre seguís masturbándote más. Pero era con la intención de... De ocupar la mente en otra cosa. Claro. Pero es verdad, lo de la dopamina. A veces lo hago porque me gusta tocarme nomás y lo paso bacán. Pero lo hacía como conciente. ¿Y ahora te estáis dedeando o te dedeaba a alguien más? No, no, no me dedeaba un tanto. Porque lo sigo haciendo. O sea, digamos, no son tus propios dedos esta vez. Pá, me exquisita cuando queráis te quito la penita. Jiji. Qué lindas son las chiquillas. ¿Viste? Siempre hay una mano amiga para apoyarte. Uno es de mi... No, pero sí, me sigo masturbando y me encanta masturbarme. Creo que nunca voy a parar de hacerlo. Me parece muy bien, pero no lo estoy haciendo ahora con tanta intensidad para quitarte la pena, digo. O sea, igual lo he hecho. Sí, obvio, porque todo el mundo... Pero... Pero me apañan por otro lado igual. Puta la papelita. Por un lado, ¿viste? Por un lado quitas, por otro lado dan. Así es la cosa. El equilibrio en la vida. Me gustaba más cuando la balanza estaba por un lado. Sí, de todo. No me gusta tanto el equilibrio, parece. Es verdad. Cuando tengo mucha pena, me caigo al litro y me maquillo todos los días hasta que se me pase. Porque la tristeza siempre me viene acompañada de una baja autoestima. Ah, claro. Así que con el maquillaje me sigo sintiendo una diosa intergaláctica hasta mis peores momentos. Buenísimo. Besitos, mis reinas bellas. Buenísimas. Yo no me caí al litro. No te hay que... Es verdad. No te hay que caer al litro. De hecho, he estado en mi periodo menos borrachera que... Sí. Mira cómo funciona la cosa. Porque la otra vez cuando tenía yo otro tipo de penas, que no eran tan... Son diferentes penas, pero te caías ya al litro y al hueveo. Sí, po. Todo el rato era como... ¡Ah, hueveo! Porque esas penas eran daños a mi ego. Claro. Pero te doy cuenta que la pena la puedes gestionar sin alcohol. Igual es bacán eso. Darte cuenta de eso. Porque más encima te puede ir al coche, chaval. Uy, me bajaba una de pisco sola, po, amiga. Sí, po. Uy, verdad. Qué rico. Qué buenos tiempos. Pero una de pisco en... Ya, pero de 7.50, no de litro. Ya, pa' que no, po. Te mando con moderación igual. Ay, qué bueno. No, pero compartía. Pero es bacán darte cuenta de eso, ¿ves? Hoy día puedes gestionar tu pena sin caerte al litro. O sea, las penas de ego, sí. Y es que es loco eso, porque como que... Es que así me entrego al hueveo, po. Ah, ya no has tenido ganas de entrecarte al hueveo, entonces. No, no, no. Porque si me dañan al ego, yo quiero huevear, huevear, huevear. Para que me suba el ego y sentirme linda. Ah, ya. Y ahora te... Entonces ahora no es un daño al ego. Y fea jamás me sentió. Ya, perfecto. Ni poco deseada. Entonces como que me mantengo ahí, po. Qué lindo. Trigger warning. Wow, advertencia. De depre y autolesión cabres. Ah, ya. Está bien, viene fuerte, viene fuerte. Nos preparamos. Advertencia de depresión y autolesión. Ajá. La penita y la melancolía siempre me han acompañado desde cabra chica. Antes era súper difícil lidiar con ellas cuando una chica tiene cero herramientas y a veces cero apañe también. Verdad. Acudía a autolesionarme mientras escuchaba música emo a todo chancho. Un cliché. Pero me ayudaba a liberar tanta emoción junta. Demá. Ya de grande me he dado cuenta que la depresión es algo que siempre va a estar por ahí rondando. Pero aprendí no solo a cómo lidiar con ella de la mejor forma. Sino también a dialogar mejor con eso que me quiere transmitir. Busco apañe en mi red de apoyo. Qué importante. Yo siempre... Siempre destaco esto, ¿ah? Es verdad. Qué muy importante la red de apoyo, weón. Sí, qué buena hacerse una. Importante igual como empezar a buscarla si es que no la tiene, amiga. Usted empieza a buscar a su gente. Sí, yo como que por mucho que yo no los pesque, a mi red de apoyo que es muy linda. Me siento bien como sabiendo que... Están ahí, po. Que puedo llegar, ¿cachai? Sí, que a veces la red de apoyo ni siquiera es como estoy aquí para... Sino que a veces, puta, mandarse regalitos, un chocolatito. Por ejemplo, ayudar a una amiguita en su almuerzo. Si le está costando la vida, usted llama un Uber y le dice, Amiguita, te mandé un Uber para que comas. Claro. Y ese tipo de cosas. Puede ser... No solamente estar ahí y decir como, Ay, amigo, cuéntame todo. Sí, es verdad. Trato de no pegarme en pensamientos que me lleven por un hoyo. Hago el esfuerzo de no dejar de lado mis hábitos de cuidado, nutrición e higiene. Porque puta que leemos mal los depres. Cuando nos da la crisis. Es verdad eso. La depresión huele buena. Yo no he dejado de llamar, de bañarme. No, pero es otra cosa. No es de baño. No es que te dejes de bañar, es que hay como un olor como un químico. ¿Qué pasó una vez con alguien que es muy... ¿En serio? Sí. Que es como un químico, no sé, es como que huele diferente el lugar donde ella habita, ¿cachai? Por ejemplo, si tiene una rumba y que anda medio como... La pieza que no tiene que ver como con que no se bañen o que no esté limpio, sino como que hay un expele en otra... ¿En serio? Como que cambia el químico. Es para el pico. Oh my God. Yo no sabía, lo supe hace cuando lo viví, digamos. No es conmigo, ¿cierto? Y trato de rodearme de amor de algún modo. Es que tú no estás depre, po. Tú no tenés depresión. No. Tú estás triste. Yo tengo pena. Hay un problema de pena, hay unas cosas como incontrolables que están pasando en la vida, que pasan en la vida, pero no es como una depresión como... Claro. De verdad. Sí, es verdad, es verdad. El camino sigue siendo pelúo y no descarto la necesidad de medicación para equilibrar algo que parece estar desbalanceado. Pero mientras discutimos esa opción con mi psico, sigo aquí haciendo lo que esté en mis manos para salir adelante. Y cada vez se hace más piola. Cabros, busquen ayudas si sienten que la penita y el desinterés les está ganando. No normalicemos los problemas de salud mental. Este sistema culiao nos enferma, pero es nuestra responsabilidad buscar herramientas para sanarnos y vivir de la mejor manera. Y si bien la salud mental es un privilegio, también se pueden buscar alternativas a bajo costo y apretarse un poquito con otras cosas. Prioricemos nuestra salud en todas sus formas. Verdad. Un besito a todas mis tortas Emo, de ustedes, Cata y Pame, por darnos voz de tantas maneras. Muchas gracias, amiga, por escribirte. Mándame un abrazo y un saludo a todas mis... A toda mi gente que está sufriendo. A toda mi gente que sufre. Sí, güey, ahora un abrazo de apañe. Sí, y muchas gracias por escribir, amiga. Sí, y compartir y abrir su corazón porque no es fácil. Lo digo yo. ¿Eh? La que no... La digo yo. La que le cuesta abrir. La que le cuesta. La que le cuesta. El corazón solamente. Porque la otra... Porque la otra... Mira qué onda, pero... No, que vamos a aparecer. No la toques. No la voy a tocar todavía. Mi última pena fue hace unas horas. Ya, recién. Mi ex, la primera mujer de la que me enamoré mal, vino a buscar sus cosas a la casa que compartimos por casi un año de relación. Nos conocimos por Tinder y, obvia, intensas, empezamos a comernos, pololear, tener gatos y vivir juntas como a los dos meses de conocernos. Obvio, obvio que todo esto iba a ser en 45 horas. No me arrepiento. Me hace tan patéticamente feliz verla, aunque sea para esto. Nos reímos, comemos y fumamos hierba cada vez que nos vemos. Le extraño tanto a ella y a su linda familia y me da pena perderla y dejar de sentirla cerca. Porque pese a todo, es una persona hermosa y me enseñó mucho. Pero a la vez, me hace muy feliz ver cómo cumple las metas que tanto deseaba. Oh. Buena, qué lindo tus sentimientos, por la chucha. Sí, la cago. Escuático cuando cambia, cuando se te va el primer amor. O este primer amor, además, que estas weonas tenían casi toda la cuestión, pues buena intensa. Pero yo creo que uno se va poniendo con el tiempo más guatecayo. No, no sé si es guatecayo en verdad, guatecayo es otra wea. No, pues como ser obsecuente, esa, como arrastradita. Sí, ¿no? Viste hablando puras weas para variar. Uno se pone más acorazado. Cuero de chancho. Cuero de chancho. Guatecayo. Guatecayo. Guatecayo, cuero de chancho. Uno se pone mucho más cuero de chancho cuando empieza el... Cuando ya tenéis más penas, por ejemplo, el desarmar una casa, yo encuentro que es una wea atroz. Es muy pencártaro en esa situación. Y sobre todo como esta idea de que no vaya a ver más a esa familia que de cierta manera te acogió. Yo soy muy buena para juntarme. Yo soy muy buena para que mis parejas sean muy caseras y sean muy buenas para las familias. Generalmente son familias mucho más bien constituidas que la mía, papá, que son súper como más... Es lo que le pasa a mi hermano. Es heavy. Es heavy. Yo estoy... Casi todas mis parejas yo podría decir que sí, son bien como buenas para el familión. Entonces la primera vez que tú te sentís como ya parte de algo, de una familia, no sé qué, te tratan bien, tenías a tu mujer, no sé qué. Se te acaba esa wea, es pico pencá. Es muy mezcón, puta, ya nadie me puta. Voy a perder. Porque además de perder a tu pareja y tu casa, perdí a todo el familión. Puh, wea. Claro. Entonces se pierde una cantidad de gente y una cantidad de... Nunca me ha pasado. No, porque tú no hay tenido esa experiencia. A mi hermano Cevita siempre le... O sea... La última pareja. Tienen familias como muy bien constituidas y bien aclanadas. Claro, eso. Como de hecho clones. Y como que lo adoptan de cierta forma y lo llaman siempre Cevita y la wea. Claro, vente el sábado, vamos a comer no sé dónde, nos vamos para allá. Y siempre está ahí como dentro de los planes de la familia. Vámonos para, no sé, el cajón del maipo y cosas así. Y es como... ¡Uh, sí! Claro, qué genial. Qué entrete igual. Es entrete, po. Y el problema es que cuando se acaba eso, se acaba todo, po. Y es pico. Pero después ya con el tiempo vais cachando que tu familia es puta súper... Es tuya y si te gusta o no te gusta eso. Y si te querías otra familia, están tus amigos. Como que eso he descubierto yo. Yo ahora ya tengo mucha más relación con mi familia. Bacán, nos llevamos bien y todo. Bueno, porque estás lejos, sobre todo. Pero después te das cuenta de que ya esa familia que tuviste es prestada, po. Y de ahí nunca más se te olvida. Como que yo no sé que las familias que hay de mis parejas son prestadas. Y que bacán, por un lado, que sean prestadas. Porque, bueno, es una función. Que no hay que hacer tanto cargo. Como que hay una cuestión como que puedes separar mejor. Y que tu familia, la que tú querís tener, son tus amigos nomás. Que te inspiró este tema. Me encanta. Estoy hablando mucho. Ando de borreca. Córtame, amiga, córtame. No, no, no. Me encanta. Porque yo soy buena además para repetirlo, güey. Te he dicho 80 veces. No, pero me encanta. Me encantaría tener eso. ¿Alguna vez? ¿Qué? La familia de alguien que me quiera, que me adopte. Es posible que ya la estés teniendo. Me enamoré de una tipa. Ya. La cual vivía a seis horas de mí. Ya. Viajé a verla después de hablar un par de semanas. Me empoté porque me dio el mejor sexo de mi vida y me trataba re bien. Empecé a enamorarme, pero notaba sus actitudes penca y corté con ella dos veces. Ya. La perdoné. Ja, 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 ja. O sea, ya, ok. Todavía hemos estado ahí. Y volvimos a intentarlo, pero me dijo que estaba drogándose. Y le dijo que eso no me gustaba. Me dio la mea patada. Porque, según yo, estaba jugoseando. No entendí. Ella se drogaba. No ella, la otra. Sí, pues la amiga, la pinche, se drogaba. Y ella le dijo que no le gustaba eso. Ya, bien. Entonces la otra la mandó a la mierda. Bien, pues. Porque él estaba dando jugo. Dando jugo, ya. Está bien. Eso. No, no, no. No hay nada que hacer, pues, amiga. Como hueona fui y le rogué que al menos se quedara en algo sexual. Por lo menos. Por lo menos. Mira, yo no te veo nada más, pero por favor, chúpame la tienda conchita. De vez en cuando. De vez en cuando. No te voy a cuidar con tu droga, con nada. Tú solamente tócame una teta. A ver, chúpame la drogada. Pero hazlo. Claro, pero hazlo. Lo tiene que ser siempre, a veces nomás. Aparte que son señoras. Claro, más que sí, pues. Igual, va y volví nomás. Llevo un par de días sin hablarle y me siento muy mal. Lo único que me ha servido es hacer ejercicios, comer mejor. Oye, ojalá me pasara eso con la pena a mí. Pero es verdad que el ejercicio y la dopamina funcionan. Yo dejé todo. Por eso, te recomiendo quizás vuelvas a sentir un poquito más de placer. Ojalá. Imaginar weas que nunca pasarán. Cabe en recalcar que nunca fuimos nada, pero ella me trataba como polola. Y tampoco era lesbiana. Yo era la segunda mujer en su vida. Ya, mira. Clásico problema de personas que nos ponen límites. Y por mucho que ustedes se digan, no, si no somos nada, sí son. Son algo. Ustedes se den responsabilidad. Ustedes se den por lo menos la conversación de terminamos o no terminamos, nos vemos o no nos vemos. Nada de que no somos nada. Mentira, amiga. Me decías hasta de tener hijos juntas. Y no eran nada. Me está igualando. Todo esto en menos de un mes. Ya, me la van a cerrar el flag, pues guacha. No sé cómo caí tanto. Carita llorando. Por otro lado, mi ex es bacán y quiere volver conmigo, pero el sexo es malísimo. Ah, ya. Voy a tener que quedarte sola, maricona. Sí. Aprender a estar sola. Un ratito. Es tu momento. Es tu momento. Existen los deditos. Y es que ¿para qué vas a estar con alguien que no te satisfaga? Sí. Y con la otra que, bueno, es una red flag con... Con pata. Con pata. Digámoslo. Quiero tener hijos contigo. Ño, ño, ño. Ya me dicen esa huevada por otro lado rápidamente. Adiós. ¿Te acuerdas que me ibas a chupar las tetas? Ya no. Gracias. No da leche. No, no, no. Usted solamente sabe ya que le estoy chupando leche, sino... No te pongas vulgar. Hola, tortitas bellas. Hola. Denso tema se sacaron. Es que contingente. Así somos nosotras. Muy densas. Muy profundas. La verdad es que el año que recién pasó fue pésimo. En enero 23, terminé mi relación de casi 7 años con mi pareja hombre porque vi más tirando para fleta mi amor. A veces bisexual. A veces bisexual. No, pero esta... Vi... Sí. Ah, porque vi. Pero es porque había visto algo. No, es bisexual. Sí. Fuera de eso, en junio murió mi hermana y mi papá con una diferencia de 5 días entre el uno y el otro. Ni les explico cómo estaba mi corazón. Ah, sí, pues, amiga, pucha, te mando un abrazoito. Qué difícil. Ya recuperándome de tales pérdidas, ahora, fin de año, me chocó un weón que no respetó un disco pare y yo, que iba con mi mamá al lado, viendo que algo le podía pasar a ella, exploté en llanto. Al menos la pérdida fue solo material y a mi mamá no le pasó nada más que estar muy machucada, al igual que yo. Chuta. Ahí le dio un estés postraumático a la amiga. Heavy. Chuta, amiga, que te dio un abrazo, amiga. Puta, puta que ha estado difícil. Viste, amiga, no eres la única. Que me chocaron en bici y después se... Después el revés. Ay, no, weá, bueno. Todavía no. Siento que de alguna manera se aprende a vivir con la pena y siempre ver el vaso medio lleno ayuda muchísimo. Pero lo más importante para mí, al menos, es vivir la mierda. Patalear, llorar, enojarte, andar en pijama por la casa y reconocerte como un ser que puede tener pena por tanta weá que te pasa. Me ha ayudado mucho a validarme como mujer e incluso, y de manera muy extraña, a tener menos pena. Mira. Mira. Bacán. Bacán. Eso, mis tortitas. Un abrazo a ambas. Gracias, Cata, por leernos. De nada. Y Pame por editar este morboseo. Gracias, bebé. Esta nos escucha. Vamos, vamos. Aunque los dos capítulos anteriores los he dicho a la casa. Me hago todo el trabajo a mí. Y yo me la tiré. Pero no estamos acá para decir quién hace más. No estamos acá para decir quién hace más o quién hace menos. Se sabe que soy yo. No, pero yo lo tengo que decir porque el otro día me dio un episodio. ¿Te dio un episodio como...? ¿Te acordás? Que yo estaba chata y que te dijeran, ay, gracias, Cata, por leer. Gracias, bueno. Pero yo no lo hago porque yo estoy enamorada de ustedes, tortitas, y porque estoy enamorada de la Pamela. Si no fuera por eso, yo no lo hiciera. Yo no hago nada de eso. Posdata. Posdata. Cuando por la quinta les cocino bistec con puré y a la pame algo bello, porque con pena y todo no le gusta la tontera. ¡Eh! Un beso a cada una en la trompa. ¿En la trompa de falopio? Me imagino. Sí. Muy fácil de llegar. No sé qué lengua llega tan adentro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué osiquito llega tan adentro? El dinosaur miguero. Eso. Y se llega así. En la trompita de falopio. Qué chico. Puta hueona, qué duro te ha tocado. Sí, pero qué bonito lo que dice y como básicamente empezar a mirar el vaso medio lleno, que es una manera de vivir nomás. Está bueno igual vivir con eso. Es difícil mirar el vaso medio lleno cuando está lleno de mierda alrededor. Sí. Heavy. Sí. Y hasta hueona que le pasaron dos pérdidas grandes y un accidente, que más encima yo creo que... ¿Cómo se dice esa hueá? Cuando revivisto, se revictimizó con todo lo que le había pasado. Hueona, no. Sí, valor. Pero qué lindo lo que... Pero insisto, como que ya puedes pasar por todas esas mierdas y ver el vaso medio lleno. Es que ahí depende de cuál realista sea ahí también, po. O cuán optimista. Como que sí. Claro, evidentemente si está ahí en la caca, vaya igual seguir viendo la caca. La caca no va a desaparecer. Pero es como decir, bueno, acá está la caquita nomás. Me haré un sándwich de caca. No sé. Ay, ¿qué hago, Catalina? No tengo la caca. No tengo los pies. No la tengo el cuello, por ejemplo. Claro. La pise con zapatillas y no a patapelar. Claro, estoy con zapatillas. Y acá tengo a mis amigos que me pueden sacar de la caca o si no se meten conmigo. Claro. Estamos todos juntos. Ay, chiñón. Hola, hermosas. Me encanta escucharlas. Hola. Para mí la pena ha sido una constante en la vida. Vivo con depresión desde la infancia. Tipo 8 años y ya tengo 30. Aprendí a seguir y cumplir todas mis rutinas, a hacer todo con tristeza. Altamente funcional, entre comillas. Ajá. Por mucho tiempo creí que era algo normal y que toda la gente se sentía así, triste. Ajá. Vivía con angustia y ansiedad. Tenía crisis recurrentes y nunca entendía por qué siempre me sentía así. Virgió. Hace tres años decidí ir al psiquiatra y al neurólogo y huevona fue heavy, heavy. Empecé mi tratamiento y me di cuenta de que la gente no vivía triste. Mirá, mirá. Me pasó todo lo contrario. ¿Qué? Me di cuenta de que la gente no vive feliz. Ja, ja, ja. Pero amiga, estás aprendiendo mucho. Sí. Ahora soy una persona fármaco dependiente. Se pronostica que va a ser así para siempre. Y vivo con mucha más calma. He aprendido a fortalecer mis vínculos y a comunicar mis emociones. La mayoría de las veces cuando siento que se viene una crisis o estoy en una, logro pedir ayuda y mis amiguitas me hacen cariñito. Ah. Antes me golpeaba, me autolesionaba y uff. Ahora controlo esas conductas, aunque igual a veces recaigo y es muy frustrante. Me imagino que sí. Soy fan de los amigos, tengo un círculo de amistad demasiado hermoso. Me hubiese encantado aprender antes todas estas formas de llevar la tristeza. De más, pero no existen las herramientas siempre. La vida para mí ha sido más vivible gracias a mis amigos y mis fármacos. Jeje. Eso puedo contar. Que vivo la pena gracias a mis amigos y un tratamiento que me ha ayudado muchísimo. Porfi, si sienten que necesitan ayuda, pídanla. Muy real. Ojalá puedan hablar con un profesional o si les vienen los instintos de lesión y destrucción, recuerden que también hay teléfonos y chat de ayuda y contención. Es verdad. También pueden ir en urgencias para que los estabilicen. Mira. Porfi, no normalicemos la tristeza. Pidamos ayuda. Los quiero mucho. Oh. Muy bien. Es verdad, bueno, hay que saber pedir ayuda. Sí, y no normalizar la tristeza. A veces estar en la caca no está bien, no hace bien y es peligroso. Para la gente con depresión y autolesión y esas cosas es peligrosísimo. Sí, amigos, ¿vamos a pedir ayuda? Sí. Bien. Hola, guaguitas hermosas. Hola, baby. Soy buena para el llanto y por mucho tiempo me dio vergüenza de mostrar que tenía pena cuando la tenía. Me encerraba en la pieza, lloraba en la ducha. Pero ahí también estuve con un culiao que me decía, ah, ya vas a llorar de nuevo. Ya, sí, pues pasa. Con el tiempo me terapié y puede parecer obvio, pero entendí que la pena, tristeza, frustración son emociones nomás. No tienen por qué ser negativas y no dignas de mostrar igual como cuando una está contenta o emocionada. Mira. Mira. Me gusta. Qué bueno. Ahora, si tengo pena, lloro nomás. Pero más que eso, me doy la oportunidad de vivir la emoción, de entender de dónde viene y dejar que haga en mí lo que tenga que hacer. Ajá. Que cumpla con su ciclo. Como un refrío, jajaja. Llega, te inunda y se va. Referencia a culia mala, pero creo que se entiende. Se súper entiende, bueno. Se súper entiende, una preciosa analogía. Me gusta como se ve, además. Es bacán darle esa idea de que las cosas no son para siempre y que esa pena no te va a quedar para siempre, sino que eventualmente, mientras más la vivas, más se va. ¿No parece maravilloso? Sí. También es bueno contar que me casé con alguien que entiende y respeta mis emociones y que hace lo que esté a su alcance por acompañar o contener si es que lo necesito. Qué bacán. ¿Hago algo en particular? Comer algo rico porque siempre guatona. Nunca inguatona y distraerme con podcast o música. Eso, eso. Y aquí estamos nosotras para que te distraigas, para que se distraigan. No con este capítulo, probablemente con lo otro. No, pero igual estamos conversándolo. En verdad, amiga, usted se puede... Sí, yo me estoy tirando abajo. Yo siempre hago eso, amiga. Yo tengo problemas. Siempre. Siempre quiero más. No hay emociones malas o buenas. La vida es una sopita y lo que sentimos son los condimentos para que sea rica. Me encanta. Ay, qué bonita. ¿Cómo está esta amiga? Esta amiga habla de analogía, con metáfora. Me encanta. Un abrazo, cabras. Fuerza para la gente que tiene penita. Vamos. Y besitos para ustedes. Vamos, que se puede. Muchas gracias por escribir. Gracias a la Cata por leernos. De nada. Y gracias a la Pame por editar para nosotros. Ay, de nada. Este lo he visto yo. Ay, bueno, además, no sé, de tantas gracias, que tantas gracias. Uno lo hace porque... Porque sí. No, está bien, que nos den las gracias. Que es bonito. Uno quiere hacerle por ustedes tortas maravillosas. Que sepa que empecé a escuchar el podcast porque me enculé de su risa. Ay, de mí. De ti. Ay, tan linda. Besito de una sureña bisexual desde la Unión. No sé dónde queda la Unión. Por ahí, debe quedar en el sur. En el sur. Unidas. Una gente preciosamente unida. Lesbianas unidas. Jamás serán vencidas. Oye, pero sí. Qué lindo eso que dijiste. Creo que nunca le había hecho clic. Que no existen las emociones buenas ni malas. Mira, mira. La peluquera no está tan bien ahí, ¿ah? La bolina no te dice esas cosas. Ah, claro. Le voy a empezar a pelar. No, no. No, la amamos. Le voy a ir a... Mañana que tengo sesión, le voy a decir. ¿Por qué no me habías dicho que no habían emociones buenas? Yo te estoy pagando ¿para qué? ¿Qué te estoy pagando yo? Porque me envidia estas cosas. Tengo un pod que las niñas me vienen a decir esto gratis. Hola, chiquillas. Ay, las amo. Las escucho cada martes sin falta. Gracias. No, exactamente amamos. Pami. Amo fuerte tu forma de ser. Catita. ¿Qué? Me encanta tu honestidad. ¿Qué honestidad? Es que estás mentirosa. Ay, mariposa. No soy. Yo quedo como el... Hoy yo no estoy en podcast. ¿Por qué? Porque yo soy demasiado honesta. Por eso quedo mal. Entonces fue hoy, ¿no? Que es mentira, mía. Yo todo lo que digo es cierto. Y ahí se me traen muchos problemas, weón. Porque aquí no la dejamos mentir. Nada. No, que hay como el hoyo, Catalina. No, quedo como en pico. Me vas siempre teniendo esta cuestión. Porque es muy... Es que uno... Yo siempre he dicho que uno no puede ser tan verdadera. Ni tan honesta. Siendo que no trato de ser pésimo. Me va a matar. Me va a matar. Solo se ríe de mí. Bueno, como gestiono la pena, soy difícil de llorar. Siempre he creído después de algunas experiencias cuando chica, que llorar es sinónimo de debilidad. Verdad. Mostrarle vulnerabilidad al otro es algo que me aterra. Siento que genero en el otro el poder de hacerme mierda. Es verdad, es verdad. Ustedes creerán que estoy loquita. No. Pero cuando tengo mucha pena, hago muchas cosas para abadir. Y al llegar a mi casa sin nadie, pongo música, lloro. Y cuando es una pena muy contenida, en el espejo o mirando el techo en mi cama, hablo como si estuviera conversando con alguien respecto a lo que me pasa. Lloro hasta con hipo a veces. Y como dice el dicho, una lloradita y a seguir. Me duermo y al día siguiente, con ojos de guarisapo, afronto el día más tranquila. Ja, ja, ja. Las amo. Y gracias, Catita, por leernos siempre. Claro, se van a seguir. Independiente de las que se escogen para el podcast. Se agradece. Yo, Bopame, no me olvido de ti. Gracias por editar cada martes. Mira, todas son funcionadas. Claro. Porque me dio una crisis. Porque le dio una crisis a la papelita. Qué buena que la están sosteniendo ustedes. Que no describen. Oye, pero que es cierto eso de que tenemos como mal visto el hecho de ser vulnerables o de llorar. Sí. Uno nunca quiere llorar, obviamente. Una vez yo me puse a llorar. Ah, me acordé una vez que me puse a llorar en la pega con mi jefe. Y me llamó y me dijo, ¿le pasa algo? Me decimos, me preguntó, ¿le pasa algo? Y yo, me puse a llorar. Heavy, heavy. Así como, ¿qué lloro? Algo. Y le inventé una hueá. Porque obviamente me estaba como doliendo el corazón. Y no le iba a contar que me había, porque no, nunca tanto. No quiero ser vulnerable con todos menos con ese viejo. Entonces, le pregunté, le pregunté alguna cuestión. Y me dijo así como, ya bueno. Sé que es la lágrima y vayas para su casa. Nadie me quería ver llorar. Porque acá, en esa pega, nadie te quiere ver llorar. Como, me carga verte triste. Te puedes largar. Así me dijo. Y bacán en todo caso, porque yo me fui y ya... A mí igual me cuesta llorar en las pegas. Pero esa sale nomás, pues si... Pero esa vez... Bueno, es que esta fue una pena grande igual. Yo estaba grabando en Cochamó y se murió mi abuelita. Y yo estaba allá y me llamaron por teléfono y buena, fue automático, me puse a llorar. No sé a quién busqué, a una de mis amigas que trabaja ahí. Parece que era la Cami, creo. Bueno, abracé a alguien y me puse a llorar así. También me mandaron para la casa. Sí, te mandan para la casa porque no servís. Agarraron el primer vuelo, me compraron el pasaje y me mandaron a... Santiago. Ya igual bacán. Sí. Como digo, tendrías que estar acá. Sí. Pero es claro, es como esa cuestión poco productiva que uno tiene de llorar. Que nadie quiere ver llorar a otra persona, menos el trabajo. Imagínate. Es que... Oye, pues puedes hacer un informe sobre... No, y te echas el teclado con las lágrimas, imagínate. Sí, mejor. No, pero sí es cierto, a mí igual... No sé si no me gusta que me vean vulnerable, pero me da vergüenza llorar frente a gente. Sí, sí, es que me da vergüenza, hueona. No sé, hay gente que se ve bonita después de llorar. Yo parezco... Pero que ese se fue... Súper... Mapache. Con los ojos guarizapos. Ojos de guarizapo y con un antifaz rojo acá. Y se me... Viste que tengo unas manchas aquí y se me intensifica todo. Sí, se refiría las manchas. Y los ojos así... No, amiga. No tengo ni ojos. Si ya mis ojos son chicos... No. Yo te he visto llorar. Yo conozco gente que se ve bonita después de llorar. Y es como... Ah, ¿verdad? Sí. Como que linda te ves después de llorar. Cállate. No, el otro día... Gracias. Miré a alguien que se veía bonita después de llorar y... ¿Y le dijiste? Qué bonita te ves. Sí, sé. ¿Verdad? Ya sabía. Me encantó. Los ojos como que se le acentuaban. Las pestañas largas, mojadas. Eran como así, como... ¿Llora más? Te voy a hacer llorar. Te haré llorar. Te voy a hacer llorar para que te veas bonita. No, así de hermosa la puta. Hola, mis nenas bellas. Yo no tengo la respuesta para eso de salir de la pena, pero agradecería una ayudita de parte de quien quiera opinar. En este punto todo vale. A ver. O sea, hasta hay un poco sobrepasada para eso. Vamos a dejar una cajita ahí en el YouTube. En el YouTube. En el YouTube. En el YouTube. ¿Ves que la gente opine? O en el Spotify. ¿Por qué me salió así? No sé. Ya no hablar más. Me dijiste que yo hablaba mucho yo. No voy a hablar más. Ya, pero no te piquí. Si hablás bonito. Yo no voy a picarme nada yo. Ya. No voy a hablar ni una buena. Quizás se acordarán eventualmente de mí. A ver. Con mi esposa hemos pasado los últimos cinco años de nuestra relación tratando de ser madres. Hemos gastado lo que no tenemos en tratamientos de fertilidad y finalmente lo habíamos logrado. Tuvimos una FIB. Fertilización in vitro. Ah, perfecto. En septiembre del 2023. Ya. Nuestra bebé se supone tenía un mes. Mi cuerpo sometió a tratamiento hormonal para convencerlo de que también tenía un mes de embarazo. Y paf. Quedé esperando a mi niña. La vida no podía ser más bella. Hasta me salió la línea hormonal entre el ombligo y el pubis. Pero a los dos meses, una noche terrible, mi niña se fue. Pucha. Ay, me dio pena. Con ella se me fue la vida en una horrible sala de urgencias. Recuerdo el dolor en el alma porque lo tengo aún. Recuerdo la imagen del piso lleno de sangre y mi esposa de rodillas llorando y pidiéndome que no la dejara sola. Chuta. Diciéndome que yo era lo único que ella tenía en el mundo. Creo que eso me mantuvo atada a este plano. Oh, monche, tu madre. Desde entonces los colores no brillan como antes. Las lágrimas salen en cualquier momento, incluso ahora que les escribo. Te creo todo. Uy. Las sonrisas escasean y no quise saber de Navidad ni de Año Nuevo. La mitad de mi alma se fue también con mi hija. Lo que se quedó sirve para funcionar de manera casi automática. Me cuesta encontrarle el sentido a todo. Igual tengo que decir que escucharlas me suaviza la vida y me saca de mi constante lamento porque escucho otras historias y ya soy fanática del podcast de Somos Nena. Aunque no lo crean, llenan espacios de vacíos súper importantes y eso se los agradezco. El asunto es que la pena no se va, no se quiere ir. Así que estoy abierta a cualquier opinión o consejo, todo podría servir. Las quiero chiquillas aunque no lo crean. Ustedes dan luz en pasillos oscuros de la vida a muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Y su compañía, sobre todo sus risas, dan relajo y ayudan a sonreír de nuevo. Un besote para las dos y otro a todo el equipo de Somos Nena. Conche tu madre que palpico. Amiga, te dio pena, ¿verdad? Sí, te estoy hablando en serio. No voy a llorar frente a ustedes, no. ¡Jamás! Pero me dio pena. ¡Qué heavy, sí! ¡Qué pena! No sé cómo gestionar. Yo tampoco sabría bien qué hacer, solo que te mandamos muchos abrazos, muchos besos y nosotros con este pequeño podcast, este poquito... ¡Qué bueno servir! Un granito de arena. Un granito de arena que pongamos en sus vidas. Pero no hay qué hacer, yo te mando un abrazo, amiga. Y a todas las que han estado tratando de tener guaguita y no les sale. Tengo unas amigas, conozco gente que ha estado en esa. Es muy difícil. Y nada, pues. ¡Qué heavy! Un poquito de abracito y cariño para ustedes. Quizá, no sé, por lo que hacís tú, escribir, escribirles cartas a esas personas que quizás con las cosas que quisiste decirle o quisiste hacer y no se pudieron, no sé, no se me ocurre nada. Yo estaría llorando. Sí, pues, pero eventualmente me imagino que irá a pasar y... Claro, se supone que el tiempo lo cura todo. Es un poco cierto. No sabemos. Yo creo que es cierto, pero bueno. Es cierto, pero no tanto, quizás. Quizás no, porque yo tampoco insisto con las pérdidas tan grandes como que no me ha pasado todavía, entonces... ¡Ay, qué ofa! ¡Uy! ¡Qué va a ver el cucho! Ya pa' qué po'. Pero un abrazo para todos los que estén ahí pasándolo mal, no es que uno trata de hacer un su pequeño grano de arena, alguna recita, alguna cosa. Igual, si es que no estás en procesos terapéuticos, creo que eso es el primer paso. Sí. Te pueden guiar, ayudar y hacer la pena más llevadera y que no frene tu vida tanto. Sí. Ojalá tuviéramos nosotros ahora un auspiciador para decirte que puede ir con ellos, pero... Bueno, ya se acabó. Se acabó. No lo tenemos. Justo en este capítulo. ¡Oh! 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 Es que nada, pues dejamos la puerta abierta para alguien que quiera auspiciar. Un abrazo, amiguita. Te queremos mucho y fuerza para adelante. Sí, y si a alguien se le ocurre algo, mándenos mensajes. En los YouTube. En los YouTube. Que quizás lo leamos. No, por Instagram. Hola, chicas bellas. ¡Holi! Puta, en mi caso, mi peor pena que pasé el año pasado fue la pérdida de mi compañera de vida. ¡Conche tu madre! Yo voy a terminar llorando, parece. Mi cocker de 17 años. La recibí a los 10 años. Actualmente cumplí 28 y debo decir que es temón, porque me las lloré más que la cresta y siento que visiblemente en esta sociedad no todos entienden esa pena. Me apoyo fundamental. Ha sido mi novia, familia y amigos. Desde que pasó, eso, mi pareja de casi 6 años juntas, no me dejó sola. Así como mi familia y yo empecé a hacer actividades como recreativas, así que aquí estoy tejiendo, pintando, leyendo un libro, lo que sea para no pensar tanto en eso, aunque siempre llega la noche y me da ese mini bajón del recuerdo. Sí. Un abrazo enorme para las dos. Me encanta su podcast y ojalá vinieran al sur, invitarlas a carretear acá en Puerto Montt. Regio. Eso, cariños. Que haya en Puerto Montt. Yo las veces que iba... ¿Cómo que haya en Puerto Montt? Yo las veces que ido lo encuentro... ¡Fa! ¡Argel Mo! Si voy de nuevo, bueno, haznos un tour de carrete y cambiamos dos filas. Yo fui una vez hace como 20 años, así que no tengo idea que haya en Puerto Montt tampoco, pero algo debe haber. No, yo fui hace poco. ¿No había nada? No había nada. Es que no fui a carretear. A ver. Como que pasé nomás porque... A ver. No sé qué hay ahí, pues. Bueno, si vas así con los animales, pues son... ¡Ay, concha de tu madre! No sé qué decir en verdad porque es como que... Es que son parte muy importante de la vida. Muy importante. Y uno sabe cuando adopta uno que no va a durar toda tu vida, pero lo querís con toda tu vida. Sí. Entonces que se vaya, oh, bueno, no. Pero yo... ¿Tú tendrías ahí otros más? Sí. O sea, si se ve en la Merquén. La Pimí. La Pimí. Yo creo que voy a tener que... ¿Por qué? No porque yo quiera otro. De hecho, yo pienso así, no, no quiero más perros después de la pimienta. No hay que tener a nadie más. Sí. Pero la Merquén se va a quedar sola. No. Y quizás ella va a tener una pena tan grande como yo porque ha estado con la pimienta desde que llegó a mi casa, ¿cachai? Claro. Entonces de un día quedarse sola... Ah, que sea una vieja pesada, la pimienta. Sí. Pero sí, sí, se quieren caledad, de repente se salen persiguiendo y tal. Pero yo digo, Juan, ha estado creciendo junto a ella, tiene ya... va a cumplir tres años conmigo en septiembre. Ella cumplió tres años ahora en enero. Oh, está tan grande. Voy a celebrárselo el 26 de enero. Pero me imagino eso, que quizás ella va a sufrir como mucho más por sentirse muy solita. Puede ser, puede ser. De hecho, a la perra de una amiga muy querida, tenían dos, po. Y se murió una y esta perrita dejó de correr. No. Se notó como mucho la vejez. Y ya no es la perra activa que era siempre. Como que viendo ese caso pienso, Juan, quizás a la Merquí le pase eso y no... No quiero que pase por eso, po. Así que es muy probable que si pasa voy a adoptar otra perrita. Bien, me parece. Y le voy a poner... Pimienta 2. No. Orégano. Cachocaba. Ají cachocaba. Qué linda y con esta historia tan hermosa nos vamos despidiendo. Un nuevo capítulo más de tu podcast más lesbiano, más favorito y más caluroso y más veraniego y con mejor gestión del miedo también. De la penita. Y de la pena. Y ojalá para el próximo capítulo tengamos auspiciador nuevo. Estamos abiertas a todas las posibilidades. Y no se olviden de seguirnos. Arroba Takakaje. Arroba Amazing-pame. Arroba Torta Podcast. Por favor, suscríbanse en el canal de YouTube de Somos Nena. Y seguirnos por Instagram en arroba Somos-nenena. Y nos vemos en la próxima. Muchos besitos esta vez en las tetitas. Y en el chocho. También. Chao, 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 chao. ¿Y con dos te lo haces? Sí. Me gusta. Le hago así. Je me gusta. Te lo lo haces. Lo heces. La ratura. Ya.